¿Qué ocurrió el día de ayer? Fueron trasladó dos personas al centro asistencial de aquí, La Branza Grande, pero afortunadamente no fue nada así grave. ¿Las personas fueron remitidas al centro asistencial? ¿Qué lesiones tenían? Según lo que me informa, el personal que lo atendió, una persona lesionada en un miembro superior, tenía cortadas en una mano, por decirlo así, en parte de la mano y parte de la muñeca. Y otra persona que también tenía algo, al parecer, se pretendía que tenía una fractura también en un brazo y tenía también, al parecer, un golpe en la cabeza, pero no eran, pues, de vital importancia. ¿Cuántas personas se movilizaban en el bus? Pues, el reporte que nos dijeron, al parecer eran 18 personas, no pudimos constatar al personal cuando llegó allá, porque, pues, era distante de aquí, del casco urbano, en la reacción que salió allá. Pues, ya había personas que se habían movilizado en otros vehículos, inclusive en buses que iban bajando y no pudimos constar efectivamente cuántas personas iban, pero lo que nos dijeron que, que por parte del personal de la transportadora, que eran 18 personas. Comandante, ¿qué pudo haber originado, pues, este volcamiento del bus? Pues, la verdad, eso no podemos o no, no se puede definir exactamente qué sería. Depende, pues, de las autoridades competentes. Lo que se manifestaba en ese momento, pues, es que era accesibilidad, de velocidad, pero no se sabe si, porque había, pues, información, decía que era que venía fallando los frenos, escriben esto, pero eso no lo podemos corroborar nosotros, pues, eso va a, pues, era manera de, de, de las autoridades que, que investiguen ese, ese. Exactamente, ¿en qué sitio se registra ese accidente y cuántas unidades de bomberos, pues, participaron en la atención de la emergencia? Pues, ese es un sitio conocido como el Acerradero, en la vía Labranza Grande-Sogamoso, justamente, como 100 metros adelante, donde termina la pavimentada. Es, es, es el sitio, es una curva cerrada, lo atendieron, es, es, cuatro unidades de bomberos, y, y una ambulancia de acá, desde el municipio de Labranza Grande, y una ambulancia que, justamente, venía transistante del municipio de, de Paya. ¿No se generó traumatismo vehicular, ya que, pues, eh, ahorita con bastante, eh, que transitan los vehículos por esta vía? Pues, en el momento, sí. Pues, obviamente, se, se tuvo que parar el tráfico mientras, eh, se superó la, la emergencia, pero el lugar, igual, el resto continuó el tráfico, pues, normalmente. ¿Alguna otra emergencia que se haya presentado en las últimas horas, eh, comando? No, 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 hasta el momento no se ha recibido ninguna información, ni se ha reportado ninguna. Gracias.